Bienvenidos amigos a otro video mas de carreras ilegales que espero que les guste, que les encante que les apasione, que se enamoren de estos episodios que son los mas increibles, bueno tenemos la serie tambien de bancos que esta muy chida y por cierto se viene serie de zombies, no se si ya la saque o ya salio el episodio todavía no, pero se viene amigos asi que esten muy atentos, va a estar bastante padre y ya me habían pedido bastante este gtr, uff amigos que le dicen el goxila que esta bastante increible entonces vamos a ver contra quien podemos correr el dia de hoy ahi dice edgarft01 que si no me siguen en mis redes sociales vayan a seguirme facebook, instagram, twitter vayan a seguirme, guardo el vehiculo como nissan gtr 2017 guardado en racer.xml ok, es como un archivo donde se guardan los autos, por ejemplo este es un audi, el aca tenemos un maserati aca tenemos como un tipo lamborghini este es como un tipo Bentley me debería decir que tal vez es algo asi como ese estilo este es como un tipo lamborghini y este es como un tipo un poquito mas clasico estamos esperando, estamos esperando para el siguiente reto este gtr ha de volar, vean por dentro uff amigos uff 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 esta super increible de la vez que robo un banco que si no han ido a ver, vayan a ver el video esta bastante cool, bastante divertido listo amigos, algo casual listo, listo, listo para la carrera asi que vamonos para alla uff vean esto, esta super increible me encanta el nissan gtr no hace casi ruido eh muy poquito ruido ok listo, llegamos a la posicion indicada para el dia de hoy de esta carrera bueno amigos, en este canal simplemente va a haber videos los dias lunes miercoles, viernes y sábado a la una pm hora mexico porque entre a la escuela entonces tengo que estudiar y pues tambien tengo que subir videos porque me encanta pero vamonos 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 no manches no manches no manches no 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 perdimos amigos perdimos si perdimos no puede ser como es esto posible no puede ser hemos perdido 5.992 dolares ay no manches ya ahi se fue aparte de otros 10.000 dolares que perdimos en que nos mejore esto de la minera no 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 amigos perfecto amigos lo acabo de modificar al 100% vean esto uuuh mano ahora si se armo esto vean ahorita se los voy a mostrar pero vean que rapido va no manches quitense quitense ok 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 vean esto amigos vean esta hermosura esta hermosura de gtr modificado uuh uuh le pusimos nitro eh stage 2 trae la repro si si claro claro le metimos un intake cool eh 2 y no amigos la verdad se un poquito de lo que les estaba diciendo pero ademas ya no eh vean eh lo polarice completamente este es uno de los vehículos que a mi me gustaría tener algún día que yo se que lo voy a lograr ustedes también si tienen metas no no se desanimen si las ven difícil no importa eh traten de hacer lo posible por conseguirlo y vean esto tenemos esta cosa que ahorita no recuerdo como se llama si alguien sabe como se le llama este tipo de de modificación que la verdad se ve super genial pero esto sería como sacado un poquito más las llantas para que se viera bien porque así no se ve tan chido eh por ejemplo le modifique esta parte el cofre eh pues lo polarice le puse spoilers esos no me acuerdo como se llaman también la parte trasera oigan no me acuerdo de nada aquí la el alerón también uno nuevecito pero ya estamos listos amigos eso es lo importante ok listos para carrera a ver quien quiere desafiarme amigos y recuerden que si les gusta mucho este video ahí se me está yendo la voz si les gusta mucho este video compartanlo dejen un gran like suscríbanse o no en este canal síganme en todas mis redes sociales facebook twitter instagram que van a estar apareciendo al final de este video oh rechazo rechazo la oferta que van a estar apareciendo al final del video también aquí en la descripción va a estar mis redes sociales para que me sigan eh así que ya saben amigos muy importante para que no se pidan ninguna novedad muy pronto se viene algo muy padre para el canal para que pueden descargar todas estas imágenes que iré recopilando durante todos estos videos que van a ser waypapers para teléfono y para computador así que estén muy atentos se vienen muy chidos ok estamos listos estamos listos a ver si ahora sí ahora sí estoy nervioso estoy nervioso ¡vámonos! vámonos 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 ok 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 no puede ser que lento ok ok vamos vamos oh vean eso vean esto vean esto no manches wow es para que te wow no sabía que existía eso wow estoy impresionado amigos primera vez que veo eso vean este carro no corre vuela al último ya como que empezó a agarrar un poquito mejor y dije wow esto va a salir volando vean no 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 está súper increíble se ve súper bien me encanta me encanta por eso es que sigo atrayendo esta serie porque está súper fenomenal está súper increíble ahí está eh perfecto no no amigos bastante bien bastante decente este carrito ahora sí con todas estas modificaciones que la última carrera la vamos a jugar contra a ver vamos aquí a desafiar como a estos dos vamos por aquí nos ponemos a ver si es cierto vámonos vámonos es que arrancó muy lento aparte amigos ok pero ahí vamos 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 ok ok oh no está Leo volando de mi carro que desapareció no me digas que desapareció vean donde quedó mi carro amigos hasta acá como es que salió esta parte lo ah no me digas no lo puedo tomar no es mío es mi creación vamos tienes que salir de aquí bueno amigos cambié de gtr porque les ocupo mostrar algo aparte me viene hasta acá vean por aquí por aquí debe haber algo que estoy buscando ok ya lo vi ya lo vi es por acá vean esto esta es la versión normalita sin ninguna modificación vean esto vean esto amigos aquí lo voy a estacionar bueno vamos a darle una vuelta de prueba mejor dicho vamos por aquí como pueden ver si se me creció el juego estoy con la ropa normal nuevamente vamos por aquí vean esto que iniciamos una fotico por favor gracias gracias simón walter 2 de la olla del fierro ya esta compadre vamonos 3 2 1 písale vamonos a ver si no me llevo un animalito porque luego sale minuto 042 Edgar se lleva un conejo si he visto muchos comentarios de esos últimamente amigos tranquilos son animalitos falsos vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí por aquí derecho derecho uy se sale se sale nos salimos nos salimos estamos perdiendo tiempo aquí tengo que recuperar voy a ver si puedo entrar por aquí no manches estoy destrozando todo ya no me van a volver a invitar por aquí saltamos no voy a llegar no manches no puede ser uy no no ya perdí la puerta el capó el cofre oh ya me casi me llevo un señor no no amigos no lo hago por este tipo de cosas yo vean ahí está el lifeguard que es como el salvavidas y tiramos derecho a ver como queda el carro al final de cuentas porque eso es como un tipo rally ¿saben? a la brava a la brava vamos vamos toda la gente ahí emocionada por mi les dije los invité oigan ¿saben qué? vénganse aquí voy a correr el día de hoy peligro vuelta cerrada ok uy sí que está peligrosa ya me salí vean no 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 unas donitas oh me agregó recordar las donitas espolvoreadas esas saben bien ricas con un juguito amigos así cuando yo salía de la primaria así me las comía yo vean está bastante larga bastante divertida esta ruta no más que mi carro no es para esto ¿saben? ya me lo acabé uy aquí me voy a estrellar les dije ya me llevé al señor aquí del chaleco rojo y vamos y vamos y vamos oh no manches vuelta por aquí ¿qué anda? aquí anda el fotógrafo los asusté ¿veron? le he dicho ahí va una humer sigue 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 oh este estaría muy bien para una ruta de eh GTA 5 vía real con autos de off-road vi que me estaban pidiendo una tacoma ¿qué es eso? ¿qué hace ahí este señor? vamos derecho amigos peligro peligro oh lo hemos acabado después de tanta peligrosidad no sé si esa palabra exista pero vean como quedó el GTR no no fue a propósito amigos para bajarme más rápido y vámonos nuevamente vamos a acabar esto vamos a acabar este video con esta ruta pero esperen primero la seguridad ante todo sin sombrero no hay vaquero pero pues bueno esto es un casco entonces derechito sigamos prosigamos vamos con esta vaca porque luego minuto 34 Edgar se lleva una vaca peligro peligro con letra roja le ponen ahí lo resaltan con negrita no no amigos super peligroso esto vamos vamos la poli sigue sigue a alguien pero yo aquí en mi ruta en mi carrera a ver cuántos cuántos minutos hago cuántos segundos bueno minutos porque si está un poquito larga que digamos pero si estaría bien para una ruta 4x4 eh bastante bien aquí por la donita espolvoreada sigamos sigamos qué onda qué onda qué onda foto fotica una foto que voy a llegar a ver mis espectadores vean ea 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 vamos 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 si lo vamos a lograr si lo vamos a lograr este es en tiempo récord amigos vean qué rápido voy de hecho hasta me estoy saliendo de la carretera vamos vamos levanta vamos a levantarte corre agarramos la moto subete franking franking rápido ahí está la agarramos retomamos y fuga fuga vamos lo más rápido posible corran 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 por aquí amigos no no les digo esto cada vez se pone más más interesante no 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 voy a llegar no voy a llegar les dije que no iba a llegar ok no pasa nada llegamos derecho por aquí derechito derechito ya vamos a acabar no amigos es más fácil como motocicleta obviamente porque está diseñada porque el gtr era como un carro más deportivo no es tanto como para este tipo de cosas y listo bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy que espero que les haya gustado mucho que les haya encantado y si es así ya saben suscríbanse compartan en todas sus redes sociales siganme en mis redes sociales ya que eso es muy importante o vean hasta subo árboles y todo por ustedes lo he logrado vamos y si amigos nos vemos hasta un próximo episodio chao y recuerda apoye mucho este video con un like para yo saber si te gusta que hicieras más de este tipo y ahora si nos vemos hasta la próxima chau